Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Román Salomón, soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, a dos horas de aquí de Guadalajara, y radico aquí en Guadalajara. Mira, realmente el estar aquí en Inmunoteca ha sido una bendición. Yo creo que, ya siempre lo he dicho, los mexicanos somos bien soñadores y bien trabajadores. Yo era uno de ellos, o soy uno de ellos, mejor dicho. Pero en el intento de estar queriendo ir por mis sueños, por esa libertad financiera, por estar tranquilos sin esa preocupación de dinero. Porque, ¿a poco no? O sea, digo, yo decía, bueno, vamos por esa tranquilidad en la parte del dinero. Invertí en algunos negocios y nos fue bien mal. Me puse a trabajar como ingeniero, tengo la carrera, y pues la verdad me pagan ocho mil pesos, que no eran malos al salir de una carrera. Pero la verdad que no me ajustaba para lo que yo quería, realmente un carro, una casa, viajes y demás. Entonces, bueno, en ese intento de poner negocios, pusimos un negocio y nos fue trágicamente mal, perdimos todo. Nos quedamos con una deuda, pues, bastante grande. Hubo un tiempo que tuvimos que irnos a vivir con una amiga, porque no teníamos para pagar una renta, imagínense. Y yo decía, imagínate, gracias a mis supuestos sueños, ven dónde estoy ahorita. O sea, quebrado, sin dinero, con deudas. O sea, esa es una falacia, lo de los sueños. Llegó un momento en el que estaba molesto con la vida. No sé si te ha pasado que dices, bueno, pues, ¿para qué no? ¿Para qué lo intento tantas veces si la verdad que no encuentro el punto? Hubo una ocasión, ahorita Mildred me dijo que les comentara esto. No me gusta comentarlo porque me dan ganas de llorar, pues. Pero mira, para que veas que se puede salir adelante. Nosotros en algún momento, un amigo nos invitó a cenar, nos invitó a platicar. Él tenía unos problemillas. Entonces nos fuimos a cenar ese día. Yo no traía dinero para pagar, mi esposa tampoco. Sí, entonces, cada que íbamos, cada quien pagaba su cuenta. Ese día él pide unos molletes y mi esposa, ¿qué creen que pidió? Un vaso con agua. Yo no traía dinero, ¿no? Y lo que me caló en el corazón fue que dijo, no, yo no tengo hambre. Un vaso con agua. Y vi cómo ella pasó saliva. Yo sabía que tenía hambre. Igual yo también. Ese día, señores, yo dije, no más. O sea, no más. O sea, yo le echaba la culpa al gobierno, a mi esposa, a esto, al otro, aquello. Ese día, no se imaginan cómo dormí ese día. Enojado, llorando, frustrado. ¿Por qué? Porque supuestamente como ingeniero, supuestamente titulado. Mira, gracias a Dios que no vi el título, sino ese día lo rompo. En serio, te lo juro. Sí, ese día, mi esposa no me vio porque yo estaba, digamos, a la casa con una amiga. Y no inventas. O sea, dije, o sea, pero ¿por qué? Y llegué a la reflexión de, ¿sabes qué? No más. Y no le voy a echar la culpa a nadie más. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. En ese momento me di cuenta que no estaba haciendo muchas cosas bien. Estaba haciendo otras cosas que, pues, no me iban a llevar a mis sueños. Y simplemente lo que hice es voltear a ver a gente que está teniendo resultados. Y hacer cosas que de momento a lo mejor no me agradaban tanto. Pero yo estaba viendo que estaban teniendo resultados. Al poco tiempo, bueno, Mildred y Javier me hablan y estoy agradecidísimo, Mildred, por eso. Porque, mira, yo volteé a ver personas que estaban teniendo éxito y simplemente estoy haciendo lo que ellos hacen. Este es un vehículo extraordinario. Pero ahorita actualmente los ingresos que, a Dios, gracias, estamos obteniendo y gracias a todo el equipo, ha sido, créeme, una bendición. Y no simplemente por el dinero que ingresa, sino por toda la gente que estamos ayudando. Y mira, yo lo he comentado varias veces y esto es para los que vienen por primera vez. Para mí ahorita es una misión, porque yo sé que allá afuera hay gente igual que yo. O sea, que estuvo sufriendo, que no tenía para pagar una renta, que no tenía incluso para comer. Y sin embargo, anda buscando una oportunidad. Yo les invito a todos que vayamos por esas personas. Yo sé lo que es dormirse sin cenar. Andar, mira, vi unas fotos hace tiempo y dije, no inventes, o sea, estaba bien flaco. O sea, en serio, o sea, yo con toda la actitud, ¿no? Con toda la actitud, pero no, sí, o sea, me veía bien flaco, pues. Entonces, pues era la necesidad. Ahorita, a Dios gracias, después de un tiempo la tortilla ha cambiado. Y yo te quiero decir, y quiero que te vayas con esto. Lánzate sin evidencia. Lánzate sin evidencia. Yo sé que tal vez puedes decir, sabes que no le entendí nada. A lo mejor y les paga nada más por estar ahí. Danos el beneficio de la duda. Danos el beneficio de la duda, porque mira, nuestra diamante azul dice, el que viene por dinero viene por muy poco. Créeme que yo, yo te doy testimonio de que sí es cierto. Porque ahorita, la mentalidad, la seguridad, las habilidades, que a Dios gracias por todo lo que te desarrollan aquí en Inmunotech ha valido la pena y aún, o sea, es algo que no se paga con dinero, vaya. Mira, mi primer cheque fueron 4,700 más o menos. Y ahorita, a Dios gracias, arriba de 50,000 pesos.